Gracias Oscar, efectivamente estamos en vivo, en este momento Amelia Valverde habla sobre la lista de convocadas junto con Chili Cruz, capitana de nuestra selección nacional, de la lista que ha dado, porque el 4 de octubre comienza la eliminatoria para Costa Rica contra Nicaragua, el 8 lo hará frente a El Salvador, la eliminatoria se va a jugar en Costa Rica, de esta triangular avanza 1 al preolímpico de la CONCACAF. De hecho vamos a consultar, en este momento estamos en vivo Amelia para Deportes Repertel, Noticias Repertel y Chili Cruz, quizá la pregunta para ambas, bueno en el caso de Chili, no sé, creo que me parece que desde el 2012 ya fuiste convocada por primera vez a la selección mayor y en el caso de Amelia pues es la directora técnica con más partidos dirigidos, creo que en este momento anda como por 61 partidos internacionales clase A, esa experiencia de ambas en un nuevo proceso olímpico lo podemos ver como una ventaja, gracias. Ventaja, Amelia, tenemos mucho tiempo conocerla, fue asistente por mucho tiempo, ha visto muchas jugadoras pasar, esta generación ha sido muy buena y se han ido agregando unas más, creo que bueno, y ahora una ayuda importante como la beca, creo que eso va a ayudar para que las jugadoras aprovechen, no sea con los pases, con el trabajo también y bueno, lo importante es, lo que más importa en esto es ordenarse con el calendario nacional, creo que si nos dan una beca es para poder aprovecharla, para mejorar en conjunto, entonces creo que antes de ver eso, creo que deberían acomodar el campeonato nacional para que sea ventajoso para nosotras, no al contrario. Entonces bueno, ahora a la profe casi siempre le toca acomodarse a todas las situaciones que se tenga que acomodar y bueno, nosotras siempre vamos a estar, nosotras siempre estamos motivadas esperando algún partido como ahora que se nos dio acá en el país y si no, bueno, esperando a Dios que todo salga bien, lo que va a hacer en enero va a estar aún más complicado, entonces la idea es aprovechar esto de la beca, pero también de la mano de la liga femenina que también nos apoyen en ese sentido. Bien, voy a tener la posibilidad de estar en el tercer proceso olímpico, ¿verdad? Y he estado ya en dos un cap a nivel de premundial, entonces a nivel mayor prácticamente serían cinco y sí puedo asegurar que pueden ser de muchas formas, pero lo último que van a hacer es sencillo, ¿verdad? Es muy particular el juego de Centroamérica en sí, la forma en que quizás nos plantean los partidos, ya lo decía que el condimento de que sea en casa pues nos condiciona un poco, primero porque tenemos mucho tiempo de no hacerlo, segundo porque lo vamos a hacer por puntos y la última vez fue uno de los Juegos Centroamericanos, fue una medalla de oro, era un poco distinto y en este caso yo me siento con la responsabilidad de todas las posibilidades, de todas las experiencias que he podido tener, gracias a Dios acá, pues ponerlas a disposición del grupo, ¿verdad? Ya lo digo que el tener 60, 100 o un partido no significa absolutamente nada más que estar claro en el respeto que tenemos que tener por el rival, pero sobre todo por nuestro propio grupo, ¿verdad? Y trabajar de la manera más seria, más profesional, tenemos cinco entrenamientos, cinco prácticas solamente, hemos estado, ya le digo, la comunicación, ahí va a haber las prácticas que es en la parte teórica, corrección con video y demás, pero en este momento nos ocupa muchísimo el partido del viernes y ya valorar para el partido del martes, tomando en cuenta la seriedad y lo particular que son este tipo de eliminatorios. Perfecto, hemos escuchado así a Amelia Valverde, vamos a darles la lista por acá rápidamente, entonces, Noelia Bermúdez, Priscila Tapia, Dinia Díaz, Carol Sánchez, María Paula Cotto, Estefany Blanco, Gabriela Guillén, María Paula Elizondo, Daniela Cruz, Lixi Rodríguez, Scaterin Alvarado, Gloriana Villalobos, Chile Cruz, Raquel Rodríguez, Mariana Benavides, Melisa Herrera, Priscila Chinchilla, María Paula Porras, María Paula Salas y Sofía Varela, son las convocadas para este preolímpico de un CAF, que lo tendremos, por cierto, a través de Deporte Repetel, es una información de Alexander Aitán para Noticias. Miguel, gracias a Alex por la información desde el Proyecto Gole.